Toma Messi, va para Rodrigo De Paul, le robó la pelota a Blin, Memphis Depay, la mete Memphis larga, anticipo de Otavendi, Nahuel Molina y corre Argentina, Vanahuel, atrás Bide Paul, Vanahuel contra todos, Vanahuel, la deja para Leo, viene Messi, controla a Messi, espera Julián para el medio, va Leo, va Messi, mete muy bueno para Nahuel y está el primero. Gol, 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 argentino, 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 había que tener una, la primera que teníamos iba adentro, gol de Nahuel, que jugada Nahuel viejo nomás, vamos Argentina todavía, Nahuel Molina, Nahuel Molina, Argentina 1, Argentina de mi vida 1, Argentina 1, país de bajo a 0, Argentina viejo nomás, vamos Argentina, pero vamos, lo primero dentro, que definición para Messi, Messi que juega con De Paul, combina entre ambos, la pelota la pierde De Paul, la recupera Blin, va sacando con Memphis, lo molestaba Messi de atrás, la pelota larga no pasa, ahí estaba atento Otavendi, sale la Argentina, la está buscando para el sector derecho Molina, Molina que la va dominando, campo rival, va diagonal a toda velocidad, va para adentro ahora, entregándola para Messi, la aguanta bien Messi, se pasa De Jong, sigue Messi, va contra Ke, sigue por el medio Messi, buena maniobra, y cortaba, ahí está, en cuanto al alquero, viene, Gol, 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 gol Apareció Messi, la pelota porque fue el primer despistero de Lyon que se fue para un lado y Messi lo encaró por el medio. Buscaba Depol, Memphis, Buscaba Berguín, recupera, firme Glamarca Otamendi, ya la pelota es de la Argentina, ya la controla Molina, lo marca Blin, sigue la huelga, sigue Molina, este es Messi, arma Messi, engancha Messi, apunta Messi, mete Messi, gran pase para Molina. ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Viva el fútbol, viva Messi, Messi, Messi! ¡Messi es argentino! ¡Messi hace el fútbol! ¡Messi sacó un conejo de la galera! ¡Messi, Messi, Messi, fútbol, fútbol, fútbol! ...para Leo, ya le va a quedar una fuera del área para que remate, ganó Depol, mete Depol, termina perdiendo con Brin, Brinto, compra Memphis Depay, lo corre Messi a Depay, pelota Depay para Gampo, bien parado el fondo argentino con Otamendi, Otamendi para Molina, ahí va con la pelota Molina, bien Molina, la tiene Molina, lo va a encarar aquí, siempre Molina, Messi de frente, pelota para Leo, ahí la tiene Leo y empieza a gustarme, lo encaró aquí va Messi, pegale, ahí va Leo, gran pelota Molina, ¡Gol! 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 ¡Argentino, argentino, argentino, hasta el alba, argentino, Molina, Nahuel, Molina, decíamos buen partido de Molina, ahora déjenme quedarme en Messi, tomó la pelota entre tantas piernas naranjas, no sé cómo hizo para verlo, solo los genios, pueden ver a alguien que no se ve, solo estos tipos que tienen... Messi, toca para Depol, Zaffa en la primera, termina perdiendo con la vuelta de Blin, la pelota la tiene ahora Países Bajos, largo de Memphis para Barbaina, perfecto el corte de Otamendi, sale con la pelota, otra vez Molina, va Molina, se viene el de la Leti, tiene la pelota la buena Molina, tocó para Messi, corto para adentro Leo, frente a De Jongo, sigue, frente aquí va Leo, qué buena pelota, la hay atención, ahí está, ¡Gol! 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 ¡Sí, argentino, gritalo, dale, gritalo conmigo, subite, ¡Gol! ¡Gol, argentino, te adoro, argentino, 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 qué bárbaro Leo, qué pelota de Messi allá fue Molina con confianza, Molina, 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 Molina lo hizo, gana Argentina, te adoro Argentina, te adoro Argentina, era bravo, empezó difícil, hay que creer, hay que creer en Argentina siempre. ¡Qué belleza, Dios mío!